¿Qué onda amigos? Oigan pues llegamos aquí a China, estamos sobre una carretera donde hay como lugares para comer entonces andamos viendo porque vamos a llegar a una casilla que rentamos para estar ahí toda la tarde pero la entregan, no me van a escuchar aquí, pero la entregan hasta las 2 de la tarde Y bueno, hoy madrugamos entonces no me alcancé ni a peinar, ni siquiera me he puesto bloqueador solar, no saben lo culpable que me siento, pero pues sí, aquí andamos, ahorita les enseño a qué onda Oigan vimos en un video de YouTube que estos tacos, tacos, vinito supuestamente están muy ricos, entonces sí, voy a ver qué tal, ahorita hay bastante gente, ahorita les cuento a qué onda Oigan, he sido el peor vloggeando, les quería enseñar los tacos, pero traía tanta hambre que nada más alcanza a grabar los frijoles Pero está súper rico honestamente, si un día vienen por estos rumbos los tacos Benito, tacos Benito, están súper ricos la verdad Oigan y no les he enseñado mi ovni, ando en changlados con calcetines Hemos llegado aquí, honestamente soy el peor vloggeando, no sé qué les voy a mostrar en estos rumbos, pero pues sí Oigan, yo ando como loco buscando dónde ponerlos para poder grabar, pero bueno, creo que ahí más o menos los acomodé La verdad yo soy pésimo haciendo vlogs, por eso casi no hago vlogs, pero ustedes me los piden mucho Entonces bueno, aquí está mi intento de vlog, porque bueno, cuando he hecho vlogs solamente les ando tomando como cosas así Pero no me siento a platicar con ustedes Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es ponerme bloqueador solar, porque me voy a meter un ratillo a la alberca Y como les platiqué en la mañana, literalmente me levanté de la cama hacia acá Entonces no hubo tiempo de hacerme skin care, no hubo tiempo de hacerme nada Y ahorita para serles honestos me siento un poquito culpable, porque ya me siento algo quemado Pero los que tengan tiempo aquí en el canal sabrán que yo utilizo mucho el bloqueador de Eucerin Me gusta bastante, tengo años utilizándolo Pero bueno, se me acabó y era como una compra de urgencia y llegué a comprarlo y no había Entonces bueno, me estuvieron recomendando por ahí el de la Roche-Posay Y venía de regalo con un jabón facial que también me hacía falta Entonces lo voy a estar probando con ustedes para ver qué tal, porque no lo he utilizado Y ok, creo que hoy sí me voy a echar un chorro porque voy a estar mucho en el sol Y huele rico Trae como una aromilla Porque bueno, regularmente los bloqueadores solar no tienen aroma O huele a bloqueador como tal Pues bien, los que ya me conocen saben que mi piel es muy grasosa Entonces se supone que este es anti-brillo Entonces, de entrada sí lo siento como muy pesado Bueno, no pesado, lo siento como si me estuviera poniendo una crema Una crema Pons, huele como a crema Pons, a eso es lo que huele Pero bueno, así es como dejó la cara como la ven ustedes Yo lo veo un poquito brillosilla, no se ve tan mate como el de Eucerin Oigan, qué raro soy yo haciendo videos echándome bloqueador solar Pero pues bueno, lo importante es que quería saludarlos y platicar un ratillo Oigan, esta playera que traigo es de Koye, de la marca Bueno, creo que a este punto ya vieron ese video Y se volvió y se convirtió en mi playera favorita Honestamente no saben cuántas veces me la he puesto desde que me llegó Siento que está cómoda, te ves como desarregladillo Pero te ves chido a la vez Oigan, yo sé que van a decir que estoy loco con el bloqueador solar Pero honestamente cuando te expones al sol y te quemas Se te daña mucho la piel Oigan, y por lo que andan enseñando mucho Voy a ponerme en el cuerpo este bloqueador de Nivea Y pues sí, voy a poner una cantidad bastante generosa Porque de igual forma no me quiero quemar Oigan, y pues después de estar un rato en el alberca Toca hacer la comida La comida me tocó a mí Entonces voy a hacer una discada de camarones Pero bueno, voy a andar preparándola por ahí Y ahorita les enseño pues como es que la voy haciendo Oigan, y me caigo súper mal Porque siempre se me olvida enseñarles la comida Quería enseñarles el platillo que preparé ya Pues listo, terminado Y pues ya, ya me lo comí Ya valió Ahí luego les subo la receta en el canal Buenos días amigos Oigan, anoche ya no les grabé nada Porque ya no estaba en condiciones óptimas de estar grabando Pero bueno, ahorita vamos a bañarnos A desayunar Y ahora sí vamos a salir a conocer Pues un poquito de lo que hay por aquí Porque bueno, ayer más que nada queríamos como estar Pues en la casa para aprovechar la renta Y bueno, pues ahorita ya les muestro más De lo que hay por aquí en China Pero sí, les digo que yo no sé hacer vlogs Disculpenme mi intento fallido de vlog Pero pues sí Qué ojeros me cargo Bueno, y pues casi no les he vloggeado No del día de hoy Pero pues básicamente nada más estuvimos almorzando Y bañándonos Según yo hoy me iba a arreglar Me iba a peinar para tomarme fotos y todo Pero no, la verdad me dio mucha vloggera Pero bueno, se entiende que estamos de vacaciones Y andamos descansando Y bueno, les enseñé un poquito el outfit de hoy Esta playera también es de Koye De la reseña que vieron hace poquito Ese pantalón que no sé ya lo vieron en un haul random Pero me quería poner unos tenis Que se me olvidaron Entonces me los tuve que poner con las botas Que no me encanta Y bueno, por aquí anda el boss Hola boss Oigan, y yo neta que estoy súper sorprendido Porque nunca había venido para acá No sé por qué no tenemos agua así No, y está hasta allá, hasta allá Demasiada agua, no? Esto parece una playa literalmente Me acabo de enterar que en Monterrey hay Nuevo León hay como una playa pudiéramos decir Estoy en shock Oigan y no, en serio yo siento Hasta que me vine a otro lugar No sé, en Mazatlán o algo por el estilo Miren esto, qué bonito Vean nada más Y miren, allá todavía hay más agua Agua, agua, agua Oigan y disculpenme que estoy súper traumado Con tanta agua Pero bueno, para los que no sean de Nuevo León Un día a la semana nos cortan el agua A cada municipio Porque se supone que estamos en sequía O sea, yo entiendo que sí estamos en sequía Pero es que demasiada agua Me neta parece una playa Yo ya siento que vine a la playa literalmente Oigan amigos y con esta vista hermosa de fondo Pues qué les puedo decir, me siento muy tranquilo Muy en paz en este momento La verdad son unas vacaciones Bueno, podríamos decir vacaciones Aunque solo son dos días No sé, la verdad no sé cuál es el fin de este vlog Pero pues les quería compartir Que hoy me siento en este momento pleno, feliz Y me hacía falta, me hacía falta Como conectar con la naturaleza Respirar aire fresco, aire puro Y ver estas vidas tan hermosas En serio Si tienen la oportunidad de venir acá A China, Nuevo León En serio 100% vale la pena Está muy bonito Oigan y aquí hay un buen de lodo Ay, siento que me voy a hundir En estos pedazos de lodo Siento que antes aquí había como agua de la Ay Dios Quack Bueno, bueno amigos Yo creo que aquí voy a cerrar el vlog A menos que haga otra cosa interesante Cerramos con esta vista Pero si cuéntame en los comentarios Si les gusta este tipo de videos de vlogs La verdad Siento que no soy muy buena haciéndolos Pero bueno, se hace lo que se puede Yo les invito a que suscriban al canal Es completamente gratis Y yo les agradecería un montón Si es y encarcel por estos rumbos En pantalla están apareciendo mis redes sociales Por si gustan seguirme por aquellos medios también Pero sí amigos Los veo muy pronto en un siguiente video Cuídense un montón Muchas gracias por ver este vlog Y ya me cala bastante el sol Luz en bloqueador solar Bye